Y una tragedia estuvo a punto de registrarse en Turquía, esto luego que un niño quedara atrapado en una escalera eléctrica. Otra vez una escalera eléctrica causó pánico. Esta vez fue en Turquía donde un niño de 9 años quedó atrapado por casi una hora. Su pierna izquierda sufrió graves heridas a pesar de los esfuerzos de transeúntes y luego de los especialistas que intentaban liberarlo. La dramática escena ocurrió en una estación del tren subterráneo de Turquía y fue captada por las cámaras de seguridad. Hace pocas semanas un accidente masivo dejó varios heridos cuando una escalera eléctrica empezó a funcionar al revés. Esto se suma a trágicas escenas del año pasado registradas en China, donde el pánico y la tragedia han rondado a estos aparatos. ¡Yup!